Muy bien, muy buenos días, estamos acá de nuevo, conectados para comenzar a hablar sobre otro de los temas paradigmáticos en neurociencias y en neuropsicología, que es el de la especialización hemisférica y cerebral. Sí, estamos acá desde Bogotá, con un frío horrible el día de hoy, y bueno, entonces, recuerden, les habla Diego León, doctor en psicología y en neurociencias. Entonces, comencemos a hablar, hay algo que hay que tener en cuenta siempre que se hable de especialización hemisférica, y es el altísimo riesgo de caer en mitos, en neuromitos, en conocimientos imprecisos y que den lugar a teorías especulativas de las cuales las personas se aprovechen. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya vamos a ver que gran parte de lo que sabemos de la especialización hemisférica, uno, es relativa, no es universal, como ustedes, los estudiantes que le dieron el capítulo, se han dado cuenta, siempre se habla de porcentajes, no todas las personas, no todos los cerebros son iguales, y no podemos hacer generalizaciones acerca de las funciones hemisféricas. Dos, no dependen de las experiencias culturales, o sea, la especialización hemisférica no es un antecedente, sino una consecuencia de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Tres, muchos del conocimiento que viene sobre especialización hemisférica proviene de evidencias con pacientes con daño cerebral o con algunos, o sea, en situaciones bien anómalas, esto no es lo común de las personas. Entonces, no podemos extraer una teoría tan general o tan universal, o sea, o postulados tan universales, como que el hemisferio derecho es emocional y el izquierdo racional. Ese tipo de cosas no se sostienen y son tergiversaciones de las evidencias sobre especialización hemisférica. Lo primero es pilas, no vayan a caer, o sea, con lo que estamos leyendo no tenemos que reforzar este tipo de neuromitos con que tanto luchamos, y de lo cual muchas personas se aprovechan. O sea, se los juro que es una lucha diaria tratar de acreditar el ejercicio de la psicología como una ciencia, o la neuropsicología, o las neurociencias, y hay una cantidad de charlatanes que se aprovechan de este tipo de conocimiento, los tergiversan para vender programas de coach, de programación neurolingüística, una cantidad de basura, que lo que hacen es daño a las personas, sí, les quitan su dinero y además los meten en unos problemas terribles emocionales y demás, y lo segundo es que desacreditan pues la profesión, ¿no? Entonces, sí, por muy hippie que seas, hay cosas que no se deben hacer como el coach, o sea, como la programación neurolingüística o algo así. Sí. Entonces, esto es erróneo, ¿no? Esta cosa, como que el cerebro izquierdo es lógico, secuencial, lineal, matemático, lingüístico, si piensa en palabras, el derecho creativo, imaginación, emocional, intuición, artes, esto es completamente falso, y no se sostiene con las evidencias sobre especialización hemisférica, ¿sí? A esto se le llamaba la hipótesis de la lateralidad, que es una hipótesis que, o de la dominancia, y también tanto la hipótesis de la lateralidad como la hipótesis de la dominancia, son hipótesis que ya no se sostienen, no son vigentes y están desacreditadas, se consideran como pseudociencia, ¿sí? Entonces, esto da lugar a este tipo de libros, ¿sí? Entonces, lo otro es que no todo lo que está publicado en libros es serio, ¿no? Hay muchos libros basura. Principalmente la mayoría de autoayuda y psicología positiva tienen serios reparos. Entonces, estas cosas como, entrena tu cerebro derecho y tu cerebro izquierdo, cosas, bueno, tu cerebro izquierdo y derecho, ejercicios para el hemisferio izquierdo y para el hemisferio derecho, esto es de lo más estúpido del mundo, ¿sí? Dibuja con el hemisferio derecho, bueno, y este tipo de cosas. Estos otros en español, charlando con mi hemisferio derecho, Dios mío. ¿Sí? Y estimulación del hemisferio derecho de los aprendices educativos, ¿qué tal esta belleza? ¿Sí? El método sirva para obtener, ayuda al otro lado, cómo estimular el hemisferio derecho de su cerebro. ¿Sí? Cuando ven este tipo de cosas simplemente huyan. Lo que uno ve, y esto aparece en redes sociales todo el tiempo, sí, es un mercadeo enorme, 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 de, basado en neuromitos y en este tipo de cosas, como esto, esto hace parte de un curso internacional de inteligencia emocional, donde miles o millones de personas están inscritas. Y, pues, hay una cantidad de charlas y cursos tipo COSH, tipo neurolingüística, inteligencia emocional. Sí, yo sé que hay personas que trabajan seriamente de inteligencia emocional. Yo, la verdad, tengo mis reparos al concepto de inteligencia emocional e inteligencia en múltiples. Hay cosas, pues, que no están malintencionadas, pero cuando usan este tipo de conocimientos, como que el coeficiente emocional depende del hemisferio derecho o del sistema límbico, ya no crean en nada de eso, ¿sí? Y otras intervenciones. Si tú no sabes de neurociencias, pues no le metas contenido de neurociencias a tus intervenciones, ya que lo que vas a hacer es engañar a las personas. Bien, hay como cuidado con los mitos cuando hablemos de especialización hemisférica. No sé si han escuchado ese tipo de programas o de ventas basadas en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, o de publicidad, o de memes, o de cosas por el estilo en redes. ¿Sí lo han visto? Cuéntame, Lau. Yo estaba pensando en que hubo una época en mi colegio en la que nos decían que las chicas desarrollábamos más el hemisferio del arte, no me acuerdo, creo que es el derecho, bueno, no sé. Desarrollábamos ese hemisferio más, y por eso éramos más creativas, y que por eso teníamos la letra más bonita. Y que los hombres, en cambio, desarrollaban más el otro hemisferio, que por eso eran más matemáticos, y eran más, eso era una vaina de... Y parteador. Yo pensaba que, ¿cómo que nunca busqué la verdad, pero siempre me quedo acumulado? No, no, ahí están mezclando dos mitos, o dos neuromitos, el del hemisferio derecho y el izquierdo, el cerebro masculino y femenino, ¿no? Las dos cosas son ampliamente falsas y erradas, tanto desde toda vista de neurociencias y neurodesarrollo, distorsiones de, por allá, de experimentos de los años 70, ¿sí? Y además súper machista, ¿no? La vaina. Total, profundo. Entonces, a los niños de tu colegio nos mandaban a hacer educación física y a las niñas a tejer. Eran como chicas juegan fútbol, las chicas miren qué quieren hacer en educación física. Así era, literalmente. Bueno. Cuéntame, María Arias. Profe, yo iba a decir que a mí en el colegio, como en sexto, me hicieron hacer como un cuestionario que era de el tercer hemisferio. Entonces, como que no teníamos solamente dos hemisferios, sino el tercero. No. Y en el cuestionario teníamos que, pues, responder unas cosas, y ahí tú sabías cuál era tu hemisferio, si era el derecho, el izquierdo o el tercer hemisferio. El tercero que está ubicado al lado del quinto chakra. O el séptimo. Sí, una vaina ahí súper rara. Bien, bien, bien. Unos duros. No, y no, pues, esos, alguien llegó a tu colegio vendiendo este tipo de teorías y en tu colegio, pues, dijeron, uy, no, qué chévere. Entonces, el problema es cuando le sacan plata, ¿no? A las personas. Yo conozco muchos colegios que obligan a los padres que paguen talleres o cursos basados en esta basura, ¿no? O en cosas como estilos de aprendizaje, ¿no? Yo conozco muchas situaciones que evalúan a sus estudiantes con estilos de aprendizaje y los envían a clases particulares basadas en el estilo de aprendizaje. Eso también es completamente falso, ¿sí? Pero bueno, contraproducente. Sigamos. A ti también, mira, acá se están reuniendo afectadas por el neuromachismo. Muy bien. Ya hablamos entonces de los riesgos. Ahora hablemos, pues, algunas diferencias anatómicas que se pueden llegar a presentar. Tenga en cuenta que estas diferencias anatómicas, más que ser universales, son relativas, ¿sí? Y no está claro la procedencia de las diferencias anatómicas, ¿no? Además, muchas de estas diferencias anatómicas fueron estudios que se hicieron hace cuatro, sin casa, hasta cinco décadas, ¿no? O sea, son estudios más bien viejitos. No hay tantas actualizaciones sobre estas evidencias. No sabemos si estos son solamente los cerebros de... Esto parece más el cerebro de un hombre, ¿sí? O sea, si sucede tanto en hombres como en mujeres. No sabemos si es el resultado... Si son... ¿Cuál ha sido la historia de vida de estas personas? Porque en últimas, tanto la microestructura como la macroestructura de nuestro cerebro responde a nuestras historias de vida, ¿sí? Entonces, algunas de las literaturas que existe, que deben tomar con cierta cautela, nos dice que hay unas petalias. ¿Qué son las petalias? Unos como asimetrías grandes, unos desfases horizontales y verticales en la alineación de los hemisferios, donde el hemisferio, en este caso izquierdo, parece estar un poco más hacia el polo occipital, y el polo occipital puede tener un mayor volumen, mientras que el hemisferio derecho parece tener un poco mayor volumen en el polo temporal, ¿sí? Sin embargo, como ustedes leyeron en el capítulo, decían muy bien que en estudios posteriores y con neuroimagen no se encuentran estas grandes asimetrías, que estas asimetrías no están presentes en todas las personas, ¿sí? Y que, pues, parece que es más el resultado de algunas razas o algunos lugares, o sea, de las personas de algunos lugares donde se hicieron los estudios, ¿no? Entonces, ahí está la literatura, pero hay que tomarla con cuidado, ¿no? Aquí vemos las diferencias, muchas diferencias en la forma de los hemisferios, aquí vemos una petalia muy pequeña, aquí vemos una gran petalia, esto no tiene ningún trastorno en el desarrollo, es un cerebro completamente normal, y aquí vemos, además los cerebros no son como los vemos en los libros, así, todos simétricos, ¿no? Los cerebros son bastantes asimétricos entre ellos, y, pues, se van formando por diferentes circunstancias vitales, ¿sí? Entonces, hay una diferencia enorme entre los dos hemisferios. Que sean diferentes estructuralmente, macroestructuralmente, no necesariamente indica una diferencia funcional, ¿no? Recuerden lo que hablamos de la, de las limitaciones o el error de la inferencia inversa. Yo no puedo decir que, por ejemplo, que porque esta persona tenga un mayor tamaño en la corteza prefrontal derecha, entonces va a tener unas mejores capacidades para pensar en soluciones alternativas, o va a ser más flexible o creativa. Ese tipo de aproximaciones yo no se pueden hacer. O no puedo decir, mire, uy, esta persona tiene acá una corteza parietal izquierda muy grande, quiere decir que debe ser súper hábil en matemáticas. No, ese tipo de, o sea, yo no puedo inferir la función o la conducta de una persona desde la forma de su cerebro, ¿sí? O de alguna zona cerebral. Eso no se puede hacer. Sobre estas diferencias interhemisféricas, pues, hay unas, algunas aproximaciones evolutivas que indican que en el ser humano han incrementado estas, estas, estas grandes diferencias anatómicas y esto lo que nos puede estar indicando es que el cerebro humano, en últimas, es un cerebro muy plástico. Es un cerebro altamente moldeable. Entonces, que lo que hemos ganado no es una diferencia interhemisférica. Lo que hemos ganado es una gran plasticidad para formar nuestro cerebro de acuerdo a las experiencias vitales que tenemos y una de las formas de ganar funcionalidad es especializando diferentes regiones, incluyendo regiones entre hemisferios. Muy bien. Otras, otra de las grandes, esta es como la... Oh, por Dios, me acabo de acordar algo. Para la grabación. Entonces, ¿por qué no me acuerdan del quiz? Gracias. Gracias.